La Ley del Corazón, 2016-2017, María Cristina Correal a Santísimas, 2015-2016, Enriqueta Díaz Palabra de Ladrón, 2014, Jueza Uribe Cumbia Ninja, 2013, Elba Escobar, El Patrón del Mal, 2012, Ana María Busquets de Cano Verano en Venecia, 2009, María Eugenia Saez Mujeres Asesinas, 2007, Estella, La Huérfana La Diva, 2006, TV Series, Susy Durán a Más de Casa Desesperadas, 2006-2, TV Series, Felicidad Pareja Abierta, Teatro, 2004, Leida, 2004, Todos Quieren con Marilyn, 2004, TV Series, Greta Milagros de Amor, 2002, TV Series, Virginia Brujeres, 2000, TV Series, Victoria, Toya Sarmola Gorda, 2000, TV Series Divorciada, 1999, TV Series Amores como el Nuestro, 1998, 1998, Soledad Ospina de Restrepo Leche, 1995, TV Series, La Malvada Beatriz La Maldición del Paraíso, 1993, TV Series Account, 1992, International, International, English Title, El Hombre de la Flor, 1992, Asterisco La Casa de las Dos Palmas, 1991, TV Series, Evangelina Herrero Serencia Maldita, 1990, Garzas al Amanecer, 1989, Asterisco El Círculo, 1987, 1987, Sandro Pell, 1987, Constanza Asterisco Los Dueños del Poder, 1986, Asterisco Y Los Sueños Cantos Son, Obra Teatral Infantil, 1983, Don Chinche, 1982, Asterisco El Hijo de Ruth, 1982, Asterisco Su Majestad El Dinero, 1981, Asterisco La Tía Julia y el Escribidor, 1981, Asterisco Querido Andrés, 1980, Asterisco Bolívar, 1980, Asterisco La Tregua, 1980, Asterisco Mujercitas, 1979, 1979, Asterisco Teresa Valverde, 1979, Lilia Solar de Obregón Lejos del Nido, 1978, Asterisco La Enemiga, 1974, Asterisco Los Caballeros Las Prefieren Rubias, Obra Musical, Las Ejecutivas Ana Frank Vamos a Contar Mentiras Asterisco El Hijo de los Bones Asterisco Salute Pastor Pastor Pastor